Música Desde Tierra del Fuego queremos seguir trabajando con la inclusión como el eje central de la educación También apostar y seguir apostando a las políticas socioeducativas que son una herramienta fundamental para la educación y la socialización de todos los estudiantes Para la formación docente y permanente también de todos los docentes Y para todo aquello que atañe al valorar el conocimiento en todas sus disciplinas Para esto necesitamos siempre y las provincias necesitan del apoyo de políticas nacionales, de políticas federales Somos todos un país y necesitamos también de recursos Gracias por ver el video